Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de mi QVLC Otra vez más daros las gracias por estar ahí, ver este vídeo Y nada, vamos a continuar este juego por donde lo dejamos en concreto Nos pasamos a los dos tipos esos que nos seguían Y ya acabamos en esta sala, parece una sala de torturas típica de psiquiátrico Que tiene su letrina para hacer las cosas, sus mordazas para las manos, sus pies Y nos quedamos por aquí, creo que he cogido el camino incorrecto Creo que aquí había una nota también, la leí el otro día, podéis verlo en el vídeo anterior Y nada, vamos a seguir, a ver si continuamos este capítulo, muy oscuro Necesitamos luz, perfecto Vale, por aquí, si mal no recuerdo, había un cartel en el anterior capítulo que ponía sigue al sangre Duchas Vale, aquí era donde nos seguía el tipo Oh, que susto ha pegado Vale, aquí es donde nos seguía el tipo, vamos a cerrar la puerta No nos interesa, ahora mismo nada de lo de ahí Vale, esto está apagado Se puede ver un poquito, pero nada, nada interesante Vale Madre mía, que gritos Por ahí no creo que vaya yo Yo me quedo aquí dentro Que creo que voy a estar más seguro Vale, unas pisadas, van hacia adentro Sí, hacia adentro van Inactivo Oh, batería Inactivo Vale, no se puede hacer nada Vale, se puede abrir Vamos a dejarla cerrada por si acaso Y vamos a ver lo que había al otro lado Muy bonito, todo oscuro Es muy largo La noche aquí se hace muy larga Más que un día sin pan Pero bueno Joder, con los pasos Vale Vale, hay presiento porque puede haber susto Hay un hombre ahí tirado Un policía Nada interesante Esta es la puerta Del otro lado, ¿no? Sí, efectivamente La de los pasos Vale Pues ya tenemos Más o menos Ubicado el sitio Una lámpara caída Clasificado Esos documentos Son los que nunca se enseñan A ver Eh Tipo Tipo Está vivo Te ha dado una sobredosis de café, ¿no? Por lo que veo Camiseta ensangrentada Pero no tienes cortes, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amigos? A ver Para activar la exclusa al aire Esta exclusa Oh, mira cámaras Todas estas cámaras me suenan Hemos pasado por ahí, ¿no? La escalera esa La pasamos en el anterior capítulo Sí El hueco por donde nos tiramos Vale Pues dicho esto Ready Vale Vamos a darle al botón Y a ver Vale Perfecto Uh Ah, no puedo romperlo O sí O sí lo puedo romper Porque está cerrado Porque está cerrado Porque, 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 porque Vale Vale, 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 vale La puerta se cierra cuando el tipo gordo entra Misteriosamente se cierra Eh, 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 eh ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Ah, vale Vale Ya ha dejado de seguirnos Vale, ¿ahora qué hago? Sigo por aquí Sigo por aquí Vale Vale ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ya dejaré esto Vale Todo muy correcto Todo muy lógico Tirar Una explosión nos tira por la ventana Y acabamos ¿En dónde? ¿Otra vez? En el manicomio Dentro de las celdas, ¿no? Cuánto cuerpo Cuánta Cosa Bonita A ver, buscan camino alternativo Vale ¿Cómo buscan camino alternativo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh, ¿eso es el gordo? ¿Dónde está? ¿Es eso? Claro, claro Claro, claro Que sí No nos has visto entrar aquí Pero tú entras Di que sí Y las cadenas en los pies Para hacer ruido Muy bien Muy bien Todo correcto ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Se va? Tendré que ir por donde ha venido él seguramente Vamos allá Vamos allá Como dos valientes Va ¿Pero quieres irte? ¿Pero por qué solo entra esta habitación? ¿Qué te ha dado con esta habitación? Eh, no, no, no ¿Se me va por aquí? Ah, dime Eh, no veo Vale Dime que ahora entras aquí Porque me has visto, ¿no? Ay, qué tipo más pesado ¿Podría ser un rato por ahí A dar una vuelta? Dejarme en paz La cámara pitando Y él no lo escucha Claro Me escucha los pasos Pero no escucha el pip Pip ese de la cámara No, 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 no Claro Vamos, vamos para afuera Va Vamos a hacer un rush No, no vamos a hacer un rush Mejor nos quedamos aquí Debajo de la camita Que creo que es el sitio más seguro ahora mismo Ah, me quedan baterías Hay baterías Así que en breve recargamos Vale, vamos para allá A ver si se ha ido ya Vamos a recargar No, me pego Si esto vale Perfecto Ahí está Vale Hola, amigo Corre, 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 corre Corre, corre, corre No paren, no paren No paren, no paren Sigue, sigue, sigue No paren, sigue, sigue No paren, sigue, 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 sigue Ay, ay, ay No cabe el gordo, no cabe No cabe, no cabe Vale ¿No dará la vuelta? No puede, no, no, no puede Dime que no, dime que no Bueno, este hombre tira todas las puertas Así que mejor irse de ahí Bueno, para que, bueno, guardando Un punto de checkpoint, para que no sepa El anterior capítulo estuvo repleto De sustos Fue bastante intenso Este espero que sea un poquito más tranquilo La verdad, porque vaya Vaya, 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 a ver Duchas, ¿cuántas duchas? Tiene esto Vale, eso está muy oscuro Vale ¿Dónde está? Uff ¿Qué es eso? Otro hombre Otro ¿Dónde está? Uff ¿Este me hace algo? ¿Pero por qué me hace así eso? ¿Qué he dicho yo? ¿Asómate normal? ¿O la música que no se ponga tan alto? Por cierto Si escucháis la música muy alta Decídmelo y la bajaré En los siguientes episodios Porque tampoco sé si me escucháis la voz bien o qué Así que Eso Lo que tengáis que decir Todo por comentarios Se agradece siempre Vale Abrimos la puerta aquí Y esto es Esto es el tipo ese que se arranca la cabeza ¿No? El gordo cuando le arranca la cabeza ¿Y por qué? ¡Uh! ¿Qué hace ese? ¿Por qué viene? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Pero por qué? ¿Me está siguiendo? ¿Hola? ¿Hola amigo? ¿Hola amigo? No me hace nada, ¿no? Vale Es que te gusta, ¿no? Dar las vueltas por aquí Tengo un picor No me extrañas Hijo mío No me extrañas ¿Vale? En alguna celda de estas Tiene que... Joder ¿Te puedes quedar A que te cierren esta celda? Pasa, pasa ¿No pasas? Parezco sedoso Definitivamente estáis muy mal, chicos Ya entiendo por qué estáis aquí Pero yo no debería estar aquí Así que... Me has seguido el rato De verdad Todo el rato A ver Por aquí Batería, 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 batería Batería Nada Pesado Nada No puedo abrirlo, supongo Este es como Los típicos Tigres que están ahí En el zoo Dando vueltas Con la jaula A que sí A que sí A que sí Cosa bonita A que sí A que sí Va, va a recargar la batería Y tú deja de seguirme Me está volviendo Paranoico Con los pasos ¿Quieres ayudarme? Eh, se te ve muy Muy caritativo Él lo mató A sus enemigos Vale Por aquí Por aquí está Dije que podía venderles el sueño ¿Qué, qué, 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 qué? Madre mía Madre mía Madre mía Ay, qué tipo más pesado A ver Vale Está haciendo tan poco Pila, pila, pila Necesito pilas Necesito pilas Amigos Necesito pilas O baterías O como Mira, batería Vale Eh Parkour Vale Aquí hay que subir Por aquí intuyo Sigue la sangre Sigue perseguir la sangre ¿Qué, ahora no me sigues, eh? No te pica la cara No te pica la cara, amigo No te pica la cara, amigo No te pica Por cierto Bonita aventadura Bueno A ver Dejamos un poco Bloque de Vale Tú me vas a pegar Susto ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Quién le va a pegar susto a mí? ¿Quién le va a pegar susto a mí? Vale Es que, es que Ah, es que Eres más típico Ya te voy Ya voy cogiendo el truco a este juego Hostia Viene que no lo he matado Bueno, uno menos ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale Para ocultarme Vale Tengo que ir por la cornisa Vamos a ver Espero que no me pegue el susto El hombrecillo este Que está aquí detrás mía Experimentaría los muertos de los vivos Estar en la pista Siguiendo desarrollándose El experimento sigue Vale Y música Música de acción Vale Vamos a cerrar aquí con la celda O sea La celda Tranquilo Tranquilo Soy amigo Y un documento Vamos a leer el documento A ver si nos dejan Es que la El doctor El doctor Bernic El que murió ¿No? Sí A ver Aquí ponen la dirección Rudolf G. Bernic El doctor Rudolf G. Bernic De 90 años Falleció el 28 de febrero Del 2009 Realizando el trabajo Al que dedicó su vida Nació en Múnich Alemania En 1918 Se hizo famoso En las comunidades matemáticas Y científicas A causa de un trabajo Publicado junto a Alan Turing Este nombre me suena de algo No sé exactamente De qué Alan Turing Por lo menos el apellido Pionero de la computación Ah El que Puede que sea uno de los pioneros De la informática Este hombre Bueno Si tenéis curiosidad Buscar Turing Y sabréis quién es A qué me refiero Pionero de la computación Tras una turbia etapa Durante el esfuerzo bélico alemán Emigró a Estados Unidos En 1941 Con un visado Del departamento de estado Varias décadas De investigación gubernamental En los Álamos Lo llevaron a Nuevo México Donde el doctor Bernic Se retiró Para dedicarse A la fotografía De paisajes Y a cuidar de sus gatos Llegó a Colorado Con el nuevo milenio Para dedicarse A labores benéficas Para la corporación Murkoff Labores benéficas Atentos al dato En un comunicado La compañía afirma Que el doctor Bernic Fue un auténtico Filántropo De espíritu generoso No tenía familiares Filántropo De espíritu generoso De acuerdo Él no mata A sus enemigos Bueno A ver si es verdad Porque Por lo visto Eh Algo Interesante No Vale Puerta bloqueada ¿Por ahí arriba? Sí Tiene toda la pinta Hola amigo ¿Aquí hay cornisa? No No hay cornisa Vale Algo Interesante Nada Nada por aquí Nada por allá Vale Cerramos puertas Siempre Siempre Cerramos puertas Por si acaso ¿Tienen todos El mismo modelado O parecido? Me lo parece a mí A ver ¿Ahí estaba el otro? Bueno Estaba abajo Tranquilo Tranquilo amigo Tranquilo Joder Aquí todo el mundo Está loco Macho ¿Pero qué os he hecho? Tira 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 Corre 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 No veo nada No veo nada ¿Hay algo? Hola Hola Uff Me ha entrado un repelús Así Tontico Vale Vale A pegar su esto ¿No? Vale Quieto ahí No hay batería No hay nada Joder Lleva un rato ya Sin darme baterías No me gusta Tengo cuatro baterías Vale Nada Por aquí Vale Sigue la sangre Eso es sangre ¿No? Sí Sigue la sangre Pues habrá que hacer caso ¿No? A ver Por aquí Batería ¡Eh! Batería Gracias Juego Por aquí Y aquí no hay nada ¿No? Vale Dos baterías juntas Es muy raro Pues nada A tirarnos abajo Y a ver lo que nos espera ¿Qué es esto? A ver Sigue la sangre Por allí ¿No? ¿Y por aquí Que hay Una puerta Cerrada Obviamente ¿Eso qué es? Vale Nada Por aquí Esto no lo podrá ¡Ay! Aquí estaba el tipo de ¡Ah! Cago en la... ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Uf! Y eso Iba a comentar eso Que ese no era el tipo Que cuando fui a abrir la puerta Me pegó el susto En el anterior capítulo Creo que fue A ver Wallrider 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 Vale Puede que sea aquí el fantasma Y ya esto Me huele mal 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 Vale Tenemos localizadas Las... Las taquillas Vale ¿Hay algo? Hola ¡Eh! Batería Vale Tenemos 6 baterías Yo creo que vamos Bastante Bastante bien De suministros Así que vamos a continuar Con Vale Un tío que está por ahí abajo Vamos a continuar Con Con esto Vale Esto baja A las cañerías A la... O sea Al... Ya me saldrá la palabra Al sótano A... Al foso Este raro Donde... A ver Y esos cantos No me gustan Nada 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 A ver Vale Alcantarilla Eso No me salía la palabra Vale Vamos a recargar Nos quedamos quietecitos Por si acaso Recarga Recarga Hombre Vale Nada También es curioso Que en un manicomio Te dejen por ahí Desperdigadas Baterías Porque Yo claro Yo si fuera Si fuera un loco Pues no iría dejando Baterías por ahí Pero bueno Es el añadido Vale Aquí podéis ir la luz La tela La tela reacciona Al pasar yo Si parece que si ¿No? O no O va a ser el mismo Bueno En definitiva Vamos por ahí La luz del sol ¿Es de día ya? Y yo aquí abajo Madre mía Que ábreme Socorro En estos casos Si tuviéramos Whatsapp O llamadas Pues llamas al 112 Y dices Estoy aquí Y activas el GPS Y que vengan a Lo dicho Activas el GPS Y que vengan a por ti Y ya está Vale Y yo como listo Voy por el agua Haciendo ruido Hola amigo Hola Vale 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 a ver Susto por algún lado Susto 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué suspira Nuestro protagonista? ¿Ha visto algo? Algo Difurcaciones No me gustan Vale Una grieta ahí Es que la luz Por eso Deslumbra tanto Una escalera Eh Documento Vale Ahí no podemos subir Nada Vamos a coger el documento Y a leerlo A ver ¿Qué dice el documento? El evangelio de la arena Interesante Gravateado el lápiz En la parte posterior Del formulario de admisión La caligrafía concuerda Con las muestras Del paciente Padre Martin Archimbaud Este dios Real Llevamos mucho tiempo Confundiéndolo con Fantasmas Espíritus Y locura Éramos ignorantes A sabiendas Las escamas De los ojos De Saúl Eran de miedo Pero en cuanto Era miedo Pero en cuanto Consigues ver más allá Ves de verdad Este es el regalo Del World Rider El evangelio de la arena El mayor pecado del mundo Es ignorar a Dios De forma intencionada Recibir una revelación Y no transmitírsela Al rebaño anhelante Este lugar Tres puntos suspensivos Interponerse en el camino De la salvación Es un pecado Para el que Ningún castigo Es demasiado grande Interponerse en el camino De la salvación Es un pecado Vale Pues ya lo sabéis ateos Todos los que seáis ateos Agnósticos Y demás Andas con ojito Porque El castigo será grande Pues nada Esto creo Creo que comunica Con esto Hace una especie De cuadraete Si Efectivamente Vale Intuyo que será por allí Y vamos a ver Que nos depara Susto Susto Pero susto 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 Bueno También comentaros una cosa Antes de seguir Los siguientes capítulos Los voy a hacer En 2.0 Ya si definitivamente Da igual que tengan Likes o no likes Así Veis la reacción De mi cara Que ya han habido Bastantes sustos Y desgraciadamente No he podido grabarlos Con mi cara Entonces repetir el juego Y asustarme Ya no tendría gracia Entonces Lo he dicho A partir de ahora Cuando acabe este capítulo Que llevamos 24 minutos De grabación Intentaré grabar En 2.0 Para que Sea más ameno Más divertido Y para que Nos ríamos todos Con las caras Seguramente que ponga Vale Por dicho esto Hay que girar 2 válvulas Para descargar el agua ¿Qué hago? Ah, vale Vale De acuerdo O sea, intuyo que En este juego No se puede bucear Vale Semaledrin O sea Drenadora hembra Vamos Eh, eh Eh, eh, eh El gordo El gordo El gordo El gordo ¿Viene? Sí Corre, 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 corre Ya Ya tardaba en salir Tardaba en salir Este hombre Que nos está haciendo La vida imposible Tardaba en salir Vale No sé para dónde se ha ido A ver Hay mapa aquí Parece Prison block Drain Ese mal word Drain Ok Vale Yo intuyo que estoy Aquí Tengo que ir para allá O sea, para allá Me da mal rollo La respiración Entre la respiración Y que sé que el gordo Está por ahí Bueno Todo recto Vale, giras Vale, vale Más o menos Tengo el amarillo A ver Si no, pues correr Hacia el otro lado Y que sea lo que sea A ver Vale, ahí no hay nada No sé si se ha ido por aquí El hombre gordo Sí Se ha ido por aquí Amigo Vamos a correr Vamos a correr por aquí Que creo que está el otro camino Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Eh, no Vamos a escondernos primero Por si acaso Vale Una válvula encontrada Esta no sé Creo que era la de la presión Puede ser La roja A ver A ver si derriba la puerta ya Y se va Vale, escucho las cadenas No me voy a mover Vamos a esperar Pacientemente No tenemos ninguna prisa La verdad Chicos, también comentaros una cosa Ahora que estoy aquí dentro Los textos que leo Si no os interesa la historia Y directamente os interesa Lo que es el gameplay en sí Pues lo tenéis muy fácil Simplemente saltáis un poquito De De reproducción Es decir Pasáis 30 segundos Un minuto más o menos Y como YouTube Te da la posibilidad Ahora mismo De ver la miniatura De donde lo vas a poner Pues nada Si veis que estoy jugando Pues lo saltáis Y ya está A la gente que le interese La historia Pues me puede dejar Sus hipótesis O la historia En los comentarios Y así la leo Y más o menos la entiendo Porque sí que la tengo Más o menos clara Pero me quedan flecos sueltos Es decir Sé que en este sitio Están haciendo experimentos En un manicomio Están haciendo experimentos Que Con pacientes Que son intencionalmente Pues Retenidos a su voluntad Por así decirlo De alguna manera Y el tal Doctor Berni Que es el que está realizando Los experimentos También Comentar que el gordo Ese que nos está siguiendo Parece ser que Fue un paciente Que se libró De O sea De la somato No sé qué Eso que leímos En el primer capítulo Y Y se salvó Entonces está siguiéndonos Ahora No sé por qué No sé qué le hemos hecho Escucha más cadenas Bueno y también decir Que hay otro Una especie de fantasma Se llama World Raider No sé exactamente Qué será Vale No me fío mucho De abrir Porque El hombre El personaje nuestro Está muy Muy alterado Vale Seguramente Venga el gordo Vamos a Esperar un poquito Madre mía No quiero más sustos De verdad No quiero más sustos De este tipo Porque seguro Que es abrir la puerta Y está ahí Escucho cadenas Vale Bien Creo que viene Vamos a esperarle Pacientemente Entre las rejillas Vemos Vemos al tipo Gordo Vale No vengas aquí No vengas aquí Perfecto No No Vale No me ha matado No me ha matado No me ha matado Vale Vale Creo que podemos ir De alguna forma Por aquí Vamos a Corre 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 Vamos a ir Por donde Estaba La La tatuhería Corre 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 Vale Creo que es la primera Hace en el juego Que abre Una taquilla En donde estoy yo Entonces Vale Eso significa que Puede abrir Las taquillas Donde estamos Cosa que desconocía Hasta el momento Porque no había pasado Vale Creo que era por aquí Y al girar A la derecha Puede ser Efectivamente Vale Estos sitios No puede pasarlos Él Por lo tanto No sé Voy a estar un poco Más seguro En esta sala Esperemos A ver Pilas No hay pilas Lógicamente Te lo tienen que Complicar Bueno Sí Este es el amarillo Perfecto Me la ha guardado Hemos pillado Un checkpoint ya Y yo creo Que vamos a llegar Al desagüe Y lo vamos a dejar ahí Acabamos esta parte A ver Espérate Que no me pegué Susto ¿Hay humo? Antes había humo Cuando Por aquí Vale Antes no había humo Creo Ese ha sido El polvo De las tuberías Al activarlas Pues A ver Lo malo es que ahora No sé dónde está el gordo Espera ¿Esto? Comunicado con aquello ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy quitando las cadenas Vale 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 Quédate refugiadito aquí No creo que nos pille ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Si tenéis alguna ayuda También para darme Si decís Mira Mick Te has dejado Una batería allí En tal En el capítulo tal En el minuto tal Podéis decírmelo Así también le echo un ojo Y pues De los errores aprende Así que Toda ayuda se agradece Vale ¿Dónde está el gordo? No quiero salir No quiero salir ¿Dónde está? ¿Está en este lado? No ¿Dónde está? ¿Me escucho cada vez más cerca? A ver Vale 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 No me puedo hacer nada No me puedo hacer nada No me puedo hacer nada O si Bueno Por aquí Si que cabe ¿No? Yo creo que Que cabe Lo que pasa es que Le da pereza Normal Con lo gordo que está Bueno Mete para allá Y ya me bajo Para la tubería Vale Cuando se vaya para allá Voy a recargar Ahora mismo Y Vale A ver Vamos a esperar Que se vaya Por aquí Una puerta Nada interesante Vale Como hay luz Quitamos el flash La infrarroja esta Vale Vete Te quiero bien lejos Gordo No me aportas nada Fuera Fuera Vale Ya he soltado Por aquí No habrá nada ¿No? Una batería O algo Eh Batería Oh Menos mal Que he mirado Vale Supongo que será Por ahí abajo Si Si Efectivamente Vale Pues vamos a bajar Chicos Y lo vamos a ir dejando Por aquí Una vez más Daros las gracias Por ver este vídeo Y nada Como os digo siempre Si os gusta Pues le dais al botoncito De like Suscribís A mi canal Que suscribís Es siempre gratis Y ayuda un montón A que A fomentar A que suba vídeos Continuamente Y regular También deciros Antes de acabar Aquí Cortando aquí Que tengo varios juegos En mente Esto es algo Que ya veremos más Para adelante De momento voy a Empezar con una serie Solo Es decir Voy a seguir con Outlast hasta que lo acabe Luego Creo que hay una A continuación Que es bastante Decente Que se llama Wishblower Algo así como El susurrador Algo así Y nada Si tiene aceptación Esta serie Pues empezar el DLC Lo acabaremos Y empezaremos Con otros juegos ¿Vale? Que tengo en mente Esos juegos Ya os lo iré comentando Y Y nada Los vamos a ir dejando Por aquí Y Si tenéis alguna Sugerencia Alguna duda Algún comentario Ya sabéis Para eso están Los comentarios En Facebook Que hace que la comunidad Sea Youtube Sea Pues como más cercana Podéis preguntarme Lo que queráis Y yo os contestaré Siempre dentro De las posibilidades A todo el mundo Y a todos los que pueda Sin más dilación Un saludo Y hasta la próxima Y a todos los que pueda Y a todos los que pueda